Hola, que gusto verlos Oye, mi casa ¿Cómo has estado? Muy bien, muy feliz, muy contenta Me siento brillosa Estoy shiny Ahora si ven con tu ojo Bien, pero que tal, les dije que me las iban a ingeniar Y me las ingenié, ¿no? Claro Y cuéntanos un poco ¿Qué proyectos viene? Porque sé que vas de proyecto en proyecto Y te la manes Híjole, mira, para este año, para televisión Ya, chao Lanzo mi línea de fajas junto con Liverpool Eso me tiene muy ocupada y muy emocionada Y esperemos que para el siguiente año Para la casa de los famosos Que sabemos que ya viene Me tengan por ahí Ya saben que yo aviento veneno Y que soy cortante Oye, y cuéntanos un poco En el aspecto de galán ¿No? Sí, tengo muchos novios Pero ninguno es formal O sea, ninguno formal ¿Cómo? No, ninguno formal, así estoy bien Muchos cológenos o no Ay, no Bueno, a veces Cuando se requiere Cuando se requiere ¿Yo quién soy para decirle que no a alguien? Exactamente Oye, y en esta parte te gustaría hacer más cosas En cuestiones de reality ¿De reality? ¿O ya prefieres otro tipo de...? Mira, yo sí quiero seguir en los realities Porque siento que los realities ahorita son lo top Pero ya del otro lado Como conductora O como panelista Pero, o sea, el reality es lo mío Ok, pues muchísimas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!